el episodio final de la primera parte de Boruto correspondiente al número 293 ya acaba de ser estrenado y a partir de ahora la serie está programada para tomarse un largo descanso y a lo mejor pueda regresar como una secuela al estilo de Naruto Shippuren, este fue un final asombroso para la primera parte de Boruto con conexiones únicas del anime al manga y con impresionantes guiños al time skip que se aproxima, cuando Kawaki y Boruto gritan al unísono que esta es mi historia, la verdad que fue bastante espectacular, la parte 1 de Boruto que duró más de 6 años tuvo una conclusión buenísima teniendo en cuenta que según el manga la historia de Boruto se acerca al salto temporal anunciado desde el primer episodio, tal que entonces la temporada 2 o la parte 2 tendría que ser una versión de Naruto Shippuren para Boruto, la cual además ya sabemos que está en producción y debutará en alguna fecha todavía no revelada, lo que aún no está muy claro es cómo sería la división de los próximos capítulos para la parte 2, en caso sea tipo un Boruto Shippuren pues quizá el conteo de los episodios vuelva a reiniciarse a partir de uno, como el Naruto Shippuren original o puede más bien que sea solo una continuidad numérica a partir del episodio 293, tal es así que el próximo capítulo que iniciaría la parte 2 llevaría todavía el conteo de capítulo 294. Sabemos también que el episodio 293 terminó adaptando los capítulos del manga número 67 y parte del episodio 68, lo que significa que el capítulo 294 estaría adaptando lo que resta del manga 68 y parte del 69. Vamos ahora con un resumen del capítulo de hoy, previamente se presenciaron las batallas entre Code, Kawaki y Boroshiki, sin embargo todo cambió cuando Boruto optó por ser sacrificado a manos de Kawaki. Mientras continúa la pelea entre Code y Kawaki, este nuevo episodio trata sobre las consecuencias de la muerte de Boruto. Naruto también está de vuelta y está en estado de shock. En el episodio de hoy se comienza con un montaje de imágenes de la vida de Boruto y se entiende que son los recuerdos de Boruto por parte de su padre. A medida que el episodio regresa al presente, vemos a Naruto gritando el nombre de su hijo. Boruto todavía está en shock porque su hijo teóricamente ha dejado este mundo. Shikamaru luego llega a su lado y trata de consolar al Hokage, luego le informa que deben castigar a Kawaki, pero Naruto se niega y elige apoyar a Kawaki como miembro de la familia. Sin embargo la muerte de Boruto es bastante efímera, ya que en este capítulo somos testigos de cómo Momoshiki lo termina reviviendo y curando. El Otsuzuki no puede darse el lujo de perder su recipiente, porque hacer ello resultaría en la muerte de su alma. Por ende, usa parte de su karma para resucitar a Boruto, transformando también al joven Uzumaki en un Otsuzuki completo. Luego Boruto recuerda la profecía de Momoshiki sobre perder absolutamente todo y se pregunta si ha sobrevido a dicho desastre. Momoshiki riéndose le confiesa que este acontecimiento todavía no ha sucedido pero ocurrirá muy pronto. Luego nos presentaron la adaptación del timeskip del prólogo, siendo también la conclusión de este capítulo. Con una breve cena en la que Kawaki y Boruto se encuentran, Kawaki promete acabar con cualquiera que amenace la vida de Naruto. Boruto, mientras que Boruto promete cambiar la profecía de Momoshiki. Las piezas del rompecabezas están empezando a caer y acomodarse, ya hay varios elementos que se nos han revelado y por ende pues el salto temporal estaría más próximo de lo que se piensa. Y además, el yoga en de Boruto es canon, siendo un poder propio de Boruto y será que en el futuro tendrá un rol importante en su propia historia. Por el momento, solo queda seguir esperando y ser bastante pacientes. Esto significa que el capítulo de Boruto 294 se tomará un largo tiempo para ser lanzado, siendo también considerado como el primer episodio de la parte 2 de Boruto. Tengamos en cuenta también que a diferencia de la serialización semanal del manga de Naruto, el manga de Boruto tiene una serialización mensual. Por ende, el anime no tiene mucho que cubrir en la historia principal por ahora. Bajo esa premisa, creo que no veremos el regreso durante un año o un poco más. Tal es así que el manga continuará todavía con su increíble historia. Quizá pudiendo regresar para el próximo invierno del 2024. Pero bueno, son solamente algunas predicciones, así que estemos atentos a algún anuncio oficial por parte de las redes sociales de Boruto. Y en otras noticias, también te cuento que se ha revelado un nuevo anime para el clásico Naruto para este 2023. Los detalles a continuación. Un nuevo anime de Naruto en camino y la inminente cancelación parcial de Boruto ha sido revelado. La serie de anime de Naruto, a pesar de estar alejado de las pantallas durante varios años, Naruto y Naruto Shippuden siguen siendo de los animes más populares y reconocibles de la historia. Y para buena noticia de fans de esta franquicia, la icónica serie de anime regresará este mismo año con 4 nuevos episodios. Este mismo 9 de marzo, se dio este gran anuncio oficial de que la adaptación televisiva original estaría regresando a partir de septiembre. Si bien no se ha revelado una fecha de lanzamiento específica, podemos esperar que el anime de Naruto regrese entre el domingo 17 de septiembre o el domingo 24 de septiembre. Estos serían los dos espacios del programa que estarían más cercanos a la fecha real y oficial del vigésimo aniversario de Naruto, que sería el 21 de septiembre. Así que fuera que el estreno sea por ahí, entre el 17 o el 24 de septiembre. Del mismo modo, la trama de los 4 nuevos episodios del anime de Naruto aún no se ha compartido para nada. Y es que sería todavía un poco pronto para que se publiquen avances oficiales en Japón. Parece que las cosas están a punto de cambiar con la franquicia de Naruto. Se reveló que el episodio 293 de Boruto marcará el final de la parte 1, que se lanzará este próximo domingo 26 de marzo. Pero tranquilos, ya que no se trata de un final decisivo, sino más bien sería una especie de hiatus. La buena noticia es que se ha confirmado que la parte 2 de Boruto ya estaría en producción, y el comunicado de la prensa oficial señala que el anime tan solo entrará en una pausa momentánea. O bueno, más bien una pausa indefinida, ya que no se sabe exactamente cuándo volverá. Los fanáticos de la serie de Boruto ya habían estado prediciendo durante algún tiempo que este anime tendría alguna pausa prolongada o que sería cancelado. Ya que después de todo, la secuela de Naruto con su hijo ha tenido un problema de arritmo desde que se lanzó Boruto. El anime ha estado plagado de arcos de relleno desde el primer día, ya que más del 70% de lo que hoy en día es Boruto no proviene del manga, sino más bien de puro relleno. Todo esto se debe a que el manga de Boruto se publica mensualmente, por lo que es imposible que la secuela de Naruto mantenga la demanda de contenido con el anime semanal. Si no estás al día con el anime o manga, tienes tiempo para ponerte al día a partir de ahora. Y bueno, hasta aquí con este adelanto informativo de Naruto y Boruto. Gracias por ver este video y hasta la próxima.